El delito más grave durante los últimos meses en Yaunahuac ha sido robo de una motopatrulla que estaba asignada para cubrir los llamados de pobladores de la Junta de Auxiliar de Totocoyan y comunidades circunvecinas, reveló la regidora de gobernación al tiempo de reconocer que a pesar de contar con pocos elementos, los índices delictivos han sido mínimos. Las comunidades o las localidades que teníamos como focos rojos actualmente están bien porque se ha redoblado el trabajo de seguridad pública, todos los oficiales han redoblado el trabajo tanto en las motopatrullas, en la móvil y su trabajo a pie, trabajo de campo, que aquí afortunadamente se acostumbra a hacer todavía el trabajo de campo, no siempre estar previniendo y prevenir a la sociedad, que es muy importante, yo siempre he dicho que la seguridad no solamente corresponde a la autoridad, también a los ciudadanos, entonces coordinarnos con todos y todas las personas, actualmente estamos bien en saldo blanco. El índice delictivo, pues, ¿qué le puedo decir? También me puedo decir, ay, bueno, este, no hemos tenido, sí hemos tenido, desafortunadamente en la zona baja tuvimos, pues, unos dos, tres robos, este, entre ellos nos robaron ahí la motopatrulla que estaba a cargo de seguridad pública en el juzgado de paz, pero lo que es aquí en Cabecera Municipal, no hemos tenido un solo robo, ni de autos, ni de casa, habitación, excepto uno que otro ha sido, que igual no se puede tapar eso con un dedo, robo transcedentes. Hasta ahí, pues, está muy bien. Sí, el robo que le comento ya tiene varios días, pues, desafortunadamente el día 27 de julio, para amanecer el 28 de julio del 2015, lamentablemente, pues, los amigos de lo ajeno se llevaron, pues, una herramienta de trabajo y, pues, esa herramienta de trabajo era muy importante o es muy importante para la seguridad pública, desafortunadamente en la comunidad de Totocoya nos dejaron sin la motopatrulla. Se la llevaron, actualmente, este, pues, se está haciendo la averiguación previa y a lo que corresponde. No, ahí contamos con dos patrullas y contábamos con una motopatrulla, porque por la, porque a Totocoya tenemos alrededor de cuatro comunidades más donde se visitan y, pues, hacía el trabajo, el trabajo yo siempre he considerado con una moto es más rápido y más eficaz. Sí. Puede llegar más pronto, entonces, por eso es que nosotros contemplamos las motos, pero desafortunadamente nos dejaron sin una herramienta de trabajo muy importante para la comunidad de Totocoya. Así es, la unidad fue adquirida en esta administración, en 2014, las motopatrullas como las autopatrullas se estrenaron el día 22 de octubre, y, pues, desafortunadamente, de octubre de 2014, y a cuántos meses altan en 2015 es cuando nos despojan de nuestra unidad. Independientemente de este caso, que fue un golpe para el ayuntamiento de Yaunahuac, negó que se hayan suscitado robos de vehículos particulares, ni a comercios, solo algunos atracos atraducentes, ya que el trabajo de vigilancias mediante rondines en patrullas y a pie, tanto en la mancha urbana como en las comunidades. El número de elementos policíacos, de acuerdo con su plantilla actual, es de 16, es decir, 8 por turno, y así lo destacó también acerca de los exámenes de control y confianza. Afortunadamente, y así lo hemos considerado aquí en el ayuntamiento, que finalmente una persona que va y presenta el examen de control y confianza es porque tiene la capacidad exacta para este trabajo. Desafortunadamente, cuando una persona no aprueba, también nos dejan como que sin un brazo, porque tienes que seguir reclutando personal para que se cubran esas vacantes. ¿Por qué es tan importante? Actualmente se nos ha pedido, y bueno, finalmente es el Estado, y no nada más el Estado, a nivel nacional, que todos deben de estar evaluados, y pues afortunadamente tenemos la fortuna de contar con 15 oficiales evaluados aquí en el municipio, de lo cual me da mucho gusto, porque el año pasado nos costó un poquito de trabajo, este año no, se nos han facilitado mucho las cosas, también el Consejo del Estado nos ha apoyado mucho. En cuanto a los exámenes, nos han dado a elegir a dónde queremos enviar al personal, ya sea a Muzó, a Muzó Puebla o a la sede de Huachinango Puebla. Entonces, pues nosotros hemos optado como municipio, junto con el señor presidente municipal, que pues a la sede de Huachinango, y pues en su mayoría han aprobado. Para cubrir al 100% debemos de tener 19 oficiales, pero actualmente solamente tenemos 16 personas, ya son menos las que faltan. Y afortunadamente yo sigo reclutando, y posiblemente en un mes más se van a presentar el examen, y yo calculo que en un mes aproximado ya tendremos la plantilla completa. Así es, todos los elementos evaluados trabajan 24 por 24, tenemos aquí personal evaluado en cabecera municipal, como en la parte baja, también tenemos personal evaluado con la capacidad y la actitud para sacar adelante lo que es la seguridad pública y salvaguardar la integridad de toda persona, de todo ciudadano, aquí en el municipio de... En la comunidad de Totocoyán tenemos cuatro elementos, y pues aquí tenemos actualmente 12. Gracias. ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias. 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 Gracias.